Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, indica que desde el día lunes se pudo observar una onda tropical bastante fuerte y que este sistema ha venido evolucionando lentamente y moviéndose hacia el oeste. Este fenómeno puede ser un potencial de depresión tropical número 13. En este momento, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está haciendo vuelo de reconocimiento sobre este fenómeno para precisar su futura devolución. En este momento se encuentra sobre la parte norte del estado de Venezuela y ha venido desarrollándose pues muy lentamente. Estamos muy atentos a la evolución que vaya a tener pues este fenómeno a fin de comunicar, alertar o poder prever si existe o no la posibilidad de que pueda informarnos. En este momento, por la información que tenemos del Centro Regional de Huracanes de OMM, este fenómeno es una potencial depresión tropical número 13. se está en este momento casualmente un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está haciendo vuelos de reconocimiento sobre el fenómeno a fin de poder precisar cuál podrá ser su futura evolución, su futura trayectoria de acuerdo pues a la información que se pueda obtener del avión de reconocimiento y por supuesto que nosotros estaremos informando en la medida que tengamos ya pues procesada toda esta información sobre el evento que en este momento repetimos se encuentra en el norte, en la parte norte del estado de Venezuela. Gracias. Asimismo, Fuerza Naval comunica propietarios de embarcaciones menores, turismos y capitanes de medios de transporte marítimo no emitirán zarpes en las embarcaciones que tengan como destino mar abierto desde el 7 al 10 de octubre debido a un fenómeno meteorológico. Para Noticias 12, Nora González.